Qué gusto que ya están aquí con nosotros de regreso. Antes de iniciar, quisiera mandar saludos a la gente que nos compartió algunos mensajitos. Tenemos aquí a Leslie Guzmán, que nos está viendo desde Palenque, Chiapas. Leslie, te mandamos un abrazo y un saludo caluroso. Andrea Pérez, que nos ve desde Colombia. Andrea, ánimo, tú vas a poder mejorar en tus finanzas personales. Yo la voy a saber. Dios te va a bendecir. También Rocío Barreda, que nos manda saludos. Y Adela de Malistro, que le gusta mucho el programa. Muchas gracias a todos por estarnos sintonizando. Y llegamos aquí a la sección entrevista con el experto o el especialista. Y hoy tenemos una especialista. Nada más y nada menos que la maestra Araceli Susunaga, a quien nosotros de cariño aquí en la facultad le decimos Chelly. Ella tiene una trayectoria muy amplia en la docencia. Es maestra en educación y además tiene 35 años ofreciendo cátedra en el área de contabilidad y finanzas aquí en la facultad de ciencias empresariales y jurídicas. Nos da muchísimo gusto. Además, también se ha preparado con diplomados en el área de educación financiera. En unos momentos más nos estará acompañando porque tenemos ya varias preguntas aquí que nos ha dejado nuestro público. Y vamos a iniciar con la primera pregunta muy, muy general sobre el tema que nos está ocupando. ¿Qué es exactamente esto de la educación financiera? Creo que tenemos ahí un detallito técnico, pero ahorita en cualquier momento aprovecho para recordarles nuestras redes sociales. Es arroba UMTV o también pueden enviarnos mensajes a arroba Fasejum. También estamos en Facebook y en Instagram y en Twitter con la cuenta Aroma y Negoti. 8214-1555 nos pueden dejar mensajes. Maestra Chely, qué bueno que ya estés aquí con nosotros. Gracias. Bueno, queremos preguntarte, ¿qué es esto de la educación financiera? ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Buenas tardes a todos los oyentes. Espero no siga fallando en la internet precisamente hoy. Pero bueno, la educación financiera, vamos a decirlo en palabras comunes, tener educación financiera es saber qué hacer con nuestros recursos, saber cómo administrar los pocos o muchos recursos que tenemos. Debemos recordar que nosotros solo somos los mayordomos de los mayordomos de los bienes y recursos que Dios nos ha dado, que nada nos pertenece a GEO 3.2.8, dice Mía es la plata, Mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que cualquier cosa que tenemos, aunque nosotros nos la apropiemos, no es nuestra. Hay que recordar eso y hay que ser buenos y sabios administradores de esos recursos. Por eso es importante tomar en cuenta varios aspectos para poder tener una educación financiera, vamos a decir, unas sanas finanzas en nuestras vidas personales y familiares. Muy bien, muchas gracias, Maestra Celi. Fíjate que algunos nos han estado preguntando cómo mejorar ahora que estamos en un tiempo difícil precisamente estas finanzas personales. ¿Cómo podría la gente empezar a mejorar en los conocimientos que tú nos decías o tal vez son habilidades o tal vez son actitudes? ¿Cómo podríamos saber en qué tenemos que trabajar y qué podríamos hacer prácticamente ahora en este tiempo tan difícil que se nos está presentando? Muy bien, voy a pedirle a David si puede poner la segunda diapositiva. Dice Raúl Gil Arias, eso es lo que dice Raúl Gil Arias, que para tener tranquilidad debemos planear nuestros gastos, enfrentar los imprevistos y cumplir con los objetivos financieros. Yo no sé si a ustedes les pasó de unos meses para acá con lo que todos ya sabemos a nivel mundial, pero realmente nadie se esperaba lo que está sucediendo. Y a muchos esto nos agarró en mal momento. ¿Por qué? Porque precisamente no tomamos en cuenta eso. ¿Qué significa planear enfrentar imprevistos y cumplir objetivos? Tenemos que revisar con qué contamos, ¿sí? Hacer un presupuesto, aprender a organizarnos, ahorrar o invertir si es el caso, es decir, planear en forma general. Eso es lo que dice Raúl Gil. En la siguiente diapositiva, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, ¿sí? Dios está a nuestro lado. No sabemos qué está delante de nosotros y nuestra única seguridad reside en caminar con Cristo. Nuestra mano entre las suyas, nuestro corazón lleno de perfecta confianza. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo mal que tal vez lo estamos pasando, por no planear bien o porque la situación nos rebasó, no debemos perder la confianza. En la siguiente diapositiva, vamos a ver, para tener tranquilidad en la cuestión de ya desde el punto de vista cristiano, debemos estar dispuestos a restringir nuestras necesidades. A veces no, no lo hacemos. Queremos vivir como si no pasara nada, ¿sí? Debemos, ¿qué es? ¿Perdón? Es decir, maestra, que la recomendación sería que ahorita, en este momento, le bajemos a nuestro nivel de vida para tener un colchón en donde podamos movernos, donde podamos soportar lo que viene más adelante. Exacto, porque no hay tiempo, no hay fecha para esto. Algunos hablan que hasta el 2022, sí, 2022, no sabemos cuándo, pero pues debemos estar dispuestos a restringirnos, recortar nuestros gastos, hacer planes no tan a largo plazo, sino así, cortito plazo, porque no sabemos cómo va a estar la situación más adelante. Muy bien, ¿qué otros consejos prácticos tendríamos que estar haciendo ahorita en este tiempo difícil? Bueno, aparte de restringir lo que, fíjate, ahorita voy, eso es lo que menciona Elena de Juay, porque no es algo que yo, yo lo estoy diciendo aquí nada más porque sí. Muchas veces creemos que necesitamos las cosas y no es cierto que las necesitamos. Eso es, restringir nuestras necesidades, aunque sea época complicada, debemos apartar algo para ahorrar, para el ahorro, es muy importante, se recomienda un 10% mínimo como ahorrar. Ese es otro, el hacer un presupuesto indispensable. Al ratito vamos a hablar de eso. Sí, de hecho, hace algunas semanas el maestro Charlie Olivas pasó por aquí también y nos enseñó cómo hacer un presupuesto. Ya tenemos ahí tres elementos bien sencillos, querida audiencia, que podemos poner en práctica ya ahorita para mejorar este tiempo difícil. Si no tuvimos la precaución o no sabíamos o no teníamos este conocimiento financiero, número uno, hacer nuestro presupuesto. Número dos, tener un ahorro, al menos el 10%, y número tres, restringir. Yo decía que, de otra palabra, un poco menos severa, pero aprender a contentarnos con lo poco que de pronto el presupuesto te está permitiendo, ¿no? Y cuando el presupuesto te permita algún otro beneficio o deseo, pues está bien, pero ahorita aprender a contentarnos con una reducción al presupuesto. Muy bien, maestra Charlie, sabemos que en las etapas iniciales es cuando debemos de poner más atención con los hijos o con los niños para que ellos lleguen a ser adultos con unas finanzas saludables. ¿Qué podíamos explicarle a ellos sobre la educación financiera? ¿Qué recomendaciones prácticas podríamos darles a estos pequeños que les pueda a ellos empezar a desarrollar el hábito del ahorro? O como también comentabas tú, esta parte de manejar un presupuesto, de saber cuánto tengo y cómo lo puedo gastar. Y, finalmente, el asunto de cómo ahorrar. ¿Estos serían los elementos que yo le debería de enseñar a los pequeños? ¿O qué recomendaciones darías, maestra? Muy bien, voy a hacer mención a lo que dice Proverbios 22.6, instruye al niño en su carrera, en su camino. Ahora, si no aprendimos a hacerlo de pequeños, tomar en cuenta o tener una educación financiera desde muy pequeños, nunca es tarde. Muchas veces nosotros mismos, para la edad que tenemos, muchas veces siendo, vamos a decir, yo contadora, muchas veces no, no me apego a esos, no, vamos a decir, no tomo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias nos rebasan, pero la educación de nuestras finanzas, nuestra educación financiera, debe comenzar desde el principio. Elena de Juárez lo menciona, que a los niños hay que enseñarles desde pequeños a que ellos elijan, dice que elijan su ropa y eso, pero también con sus propios recursos. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo pienso así, no sé cómo le hacen algunos padres o cómo le hicieron, pero hay padres que acostumbran darle cierta cantidad a sus hijos, cada cierto tiempo. Entonces, desde ese momento uno tiene que instruir, debería instruir al niño, te estoy dando 100 pesos, aparta tu diezmo, tus ofrendas. Eso es lo primero que debemos hacer, acostumbrarse. Posteriormente a eso, sugiero lo que dicen los especialistas en esto, ¿verdad? Ahorrar para imprevistos o sencillamente para darte un gusto. Ahorrar. Podríamos enseñarle al niño a planar o pensar en algo que quiere decirle, por ejemplo, si me ocurre ahorita, quiere una mascota o se quiere comprar una mochila nueva o tal vez quiere actualizar su computadora. Y entonces, ayudarle para que él empiece a ahorrar, que cuando se cumpla el presupuesto que él tiene allí, entonces ejerza su presupuesto. Claro, claro. Uno tiene que dirigirlos. El día de hoy el internet nos está jugando unas buenas pasadas, pero ya estamos aquí de regreso. Alguna, maestra Tucheli, algunas personas en casa están allí pensando, como decía la maestra Taís, bueno, yo ya soy adulto, ya soy mayor, no aprendí eso, pero quisiera hacerlo. ¿Qué pudiéramos decir algo práctico que pudieran hacer ya en este momento? Bueno, aquí lo importante es sentarse un rato y hacer cuentas, preparar nuestro presupuesto, como me dijiste que el profe Carlos Olivas ya había estado por aquí. Si mis entradas son a la semana 500 pesos, o la cantidad que sea, o la quincena al mes, la cantidad que sea, esos son mis ingresos. ¿Cómo voy a distribuir mis ingresos? ¿En qué me los voy a gastar? Después de lo que ya dijimos, primero el diezmo y las ofrendas y después todo lo demás, viene por añadidura. No olvidemos ese pequeño, pequeña y grande verdad. No nos debemos afanar, muchas veces nos afanamos y nos enfermamos, porque ese es uno de los resultados que muchas veces tenemos por tener, vamos a decir, enfermizas, finanzas familiares, porque podemos tener sanas finanzas. Y entonces, hacer, contar, hacer el presupuesto, lo que ingresa, lo que gasto y entonces de ahí apegarme lo más que pueda. A veces no se puede. A veces nuestros ingresos son pequeños en comparación a los gastos que tenemos. Vamos a decir a las necesidades que tenemos que cubrir, porque muchas veces no son lujos, son necesidades. ¿Qué podríamos hacer allí en ese caso, maestra? Bueno, hay que priorizar las necesidades. ¿Qué es lo primero y lo más importante? Y después, para lo que alcance. Ir descartando. Esta puede esperar un poquito, bueno, la apartamos, la eliminamos o la dejamos para la siguiente vez. Hay cosas que no podemos evitar. El comprar alimentos, pagar los gastos públicos, este, a lo mejor no podemos estrenar ahora, pero podemos estrenar dentro de dos meses. Aparte es pandemia, ¿quién nos ve? ¿Sí? Claro. Entonces, la idea sería, ahorita, yo como adulto mayor, hacer mi presupuesto, saber cuáles son mis ingresos y mis gastos, y hacer una lista de prioridades. De tal forma que yo pueda estar segura que esto va a funcionar con el presupuesto que yo manejo y que no se vaya a extender. ¿Verdad? Exactamente. Muy bien. Tenemos alguna experiencia, me gustaría que nos pudieras platicar, maestra, nos quedan algunos minutitos, alguna experiencia de cómo tener esta educación financiera te ha ayudado a ti, o a alguien que tú conoces, a lo mejor es el amigo de la amiga de tu primo, sin decir nombres, ¿verdad? Claro. Y que, ¿cómo puede tener nuestra audiencia esa esperanza? Por ahí nos comentaba Andrea, mis finanzas son un caos. Bueno, ¿cómo podemos tener esa esperanza de que sí podemos mejorar? Bueno, como mencionaba, ¿no? Este, yo les voy a decir, a mí la pandemia realmente me agarró en época bien complicada, jamás pensé que iba a venir y en cierto sentido la vida se me complicó, ¿sí? En el aspecto financiero, porque no estábamos preparados para esta situación. Por lo menos esa es una lección que yo debo aprender, espero haberla aprendido. Y Dios no nos ha abandonado, ahí vamos, ahí vamos. Gracias, gracias a él, ahí vamos. Y, por otro lado, yo puedo decirles, a lo mejor en algo práctico, es, por ejemplo, mi hijo, él es ingeniero, tiene su familia, su esposa y su niño. Pero, como mamá, yo he estado platicando con ellos, con mis dos hijos y decirles, por ejemplo, a mi hijo, tú estás trabajando, ponte a ahorrar, porque quién sabe si te toque pensión. Y lo más seguro es que no le toque en el futuro. Ojalá Cristo venga antes, ¿verdad? Pero, y él ha empezado a ahorrar. Y hemos platicado, él y yo, a veces hemos tocado el tema, y hemos platicado, y le digo, ¿cómo te va con tus ahorros? Y no, y me dicen, no, mamá, estoy contento porque ya tengo una cantidad que si me llegara a quedar sin trabajo, porque ese es un riesgo que corre, por lo menos puedo hacerle frente a varios meses. Y esa es una cosa importante, sí. Por ahí había escuchado yo que debemos de tener un fondo de riesgo o un apartado para estos casos en los que desafortunadamente puedas perder tu empleo o haya una contingencia como la que estamos viviendo o una enfermedad grave. ¿De cuánto se recomienda que sea ese colchón, ese fondo que pueda proveernos? Bueno, este, se sugiere, como dije hace algunos minutos, que ahorramos por lo menos el 10%, pero si se puede 15 o 20, pienso que es mejor, de nuestros ingresos, ¿sí? Después de haber, pues ya sacado todo lo que tenemos que pagar, lo que sí tenemos para invertir, etcétera, etcétera. ¿De qué cantidad específicamente? Pues no, pero porcentaje es bueno. O lo que nosotros podamos, porque a veces no se puede en el 10, pero se puede el 5, se puede lo que se pueda. Es bueno tener ahorrando, si puedes tener dinero para invertir, como mencionaban las compañeras hace rato, también, invertir en algo que te pueda arredituar, algo y que puedas estar tranquilo un tiempo o el resto de tu vida, ¿por qué no? Claro. Yo recuerdo, uno de mis maestros en finanzas me había compartido este dato, que él decía, todos debemos de tener un colchón del equivalente a tu sueldo de 3 meses. De tal forma que por alguna situación algo suceda y entonces tú rápido puedes hacer frente. Yo, honestamente, ha sido muy difícil para mí aplicar eso en la práctica, pero creo que si nos ponemos a establecer estas prioridades y empezar a ahorrar, podemos llegar poco a poco a tener ese colchón a cubrir, porque también a veces nos hacemos una crisis porque decimos, uy, no ahorro el 10, uy, no tengo presupuesto para esto, uy. Y entonces decimos, no, pues ya estoy un caos. No, vamos a empezar poco a poco y ojalá que a lo mejor en 6 meses ya tienes tu colchón de los 3 meses y ahí lo vas manteniendo, ahí lo vas manteniendo. Gracias. Maestro Acheli, quisiéramos darte las gracias por todas estas experiencias que has estado compartiendo con nosotros en especial, todos estos 35 años que has pasado en la facultad. Se dice bien rápido, pero que en realidad, pues no es así. Y por ahí mis compañeras deben de estar tocando tu puerta. No sé si puedes hacerme el favor de recibirlas. Sí, claro que sí. Un momento. Gracias. Gracias. La maestra Acheli no sabía nada de esto, querida audiencia. Gracias. Esperamos que le guste nuestra sorpresa. Estamos muy contentos en la facultad por todo el trabajo que ella ha desempeñado. Y invitamos a ustedes que si tienen alguna inquietud puedan dirigirse aquí y la maestra Acheli o cualquiera de los docentes que estamos en la facultad, con gusto podemos asesorarles en sus finanzas para que sean unas finanzas saludables. Gracias. Gracias. Ya llegaron. Pase. ¡Soy atrás! ¡Saquídense aquí en el centro! ¡Flores para una flor! Gracias por el detalle y por la invitación. Gracias, profe. Estamos felices de estar con usted, profe. La amamos. Igualmente gusto en verlas en persona. Gracias por aceptar la invitación. ¡Ay, sí! Aquí estamos en sana distancia con nuestro curio. Cuidado a la profe. ¡Ay, pues! Claro, muchas gracias. Gracias. Ah, no, podremos aquí atrás. Aquí atrás, sí. ¡Ah! A ver. ¿Sí está? Espérame que la luz es... Espera, aquí, mire. Esto. Sin la luz, aquí. Ahí está. Ahí está. ¡Qué gusto estar aquí! Muchas gracias por este programa tan especial. Ha sido un gusto platicar contigo, maestra Chelly. Gracias. Por todo que nuestros tips muy prácticos y que los voy a recordar rápidamente. Número uno, tener confianza en Dios. Número dos, establecer un ahorro. Va a ser diez, si se puede, quince o veinte. Número tres, hacer un presupuesto y apegarnos a él. Definir prioridades y avanzar. Ya habrá tiempos mejores. Cuatro, invertir, si se puede también. Y tener por ahí un colchón, pero sobre todo educar a través del ejemplo a nuestros hijos, a nuestra familia, para que todos podamos llegar a tener finanzas saludables. Amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana con un programa igual de especial. En aroma a negocios. ¡A negocios! ¡La propia Chelly nos reunió, por fin estamos juntas todas! ¡Adiós! ¡Adiós!